Miguel Ángel Plaza Esperalta, ¿dónde se encuentra? Miguel Ángel Plaza Esperalta se encuentra en Bogotá. Esto es una oración verdadera. ¿Qué grupo está recibiendo la formación de microprocesadores? Entonces nuestra ficha de MEI está recibiendo microprocesadores. Miguel Plaza está en Bogotá y la ficha MEI está recibiendo microprocesadores. Las dos son unas estructuras que son verdaderas. Como las dos son verdaderas, las dos las podría unir con un conector lógico. Elige, ¿sí? Si ustedes tienen una lógica positiva, todo lo que es verdadero, puedo trabajarlo como uno. En una lógica negativa, todo lo que es verdadero se va a trabajar como cero. En lógica positiva, todo lo verdadero se trabaja como uno. Y en lógica negativa, todo lo verdadero se trabaja como cero. O sea que en una lógica positiva, falso sería cero. Lo falso sería cero. Ahora, en una lógica negativa, lo falso sería uno. Y esto depende de qué? De cuánto gasto ustedes quieran generar en potencia. Todos ustedes van a decir, no, yo quiero trabajar lógica positiva para gastar menos potencia. O una lógica negativa para gastar menos potencia. Esto depende de el planteamiento de diseño que ustedes hagan. Bueno, pero en este momento a mí el que me interesa es trabajar la lógica positiva, donde verdadero es uno y falso es cero. La lógica negativa, cuando ustedes quieran hacer un diseño y necesiten gastar menos potencia, pueden estar trabajándolo al revés, donde los verdaderos son ceros y los falsos unos. Por ahora me voy a centrar en este. Vale, entonces tengo dos oraciones, dos estructuras de oraciones. Mis estructuras de oraciones, cómo van a trabajarse. Miguel Plazas está en Bogotá y esto es verdadero. Yo estoy en Bogotá en este momento. Yo estoy en Bogotá y la otra lógica y la otra oración podría ser la ficha MEI está recibiendo microprocesadores y mantenimiento en electrónica, instrumentación industrial. Está recibiendo microprocesadores y quieren ser más exactos con el número de la ficha para ser más exacto. Yo la dejo abierta. Las dos son verdaderas. Si las dos son verdaderas y las conecto con un conector lógico, que en este momento las conecto con quién? Con el I. Normalmente ustedes dirán, bueno, Miguel Plazas está en Bogotá y la ficha MEI está recibiendo microprocesadores. ¿Las dos son verdaderas? Sí, las dos son verdaderas. ¿Y están conectadas con qué conector? Con el I. Yo que puedo concluir que verdad, una oración verdadera y una oración verdadera, ¿qué resultado va a dar? Esto, ¿qué resultado me puede dar? Verdad y verdad te va a dar verdad. ¿Vale? Entonces, esto nos está dando en este momento que verdad conectado con un conector lógico I y otra verdad va a dar verdad. Dando, iniciando con la lógica positiva. Entonces, si trasladamos esto a lógica positiva sería, ¿se acuerdan que era la lógica positiva? Si quieren gastar menos potencia, es la que quiero gastar menos potencia en este momento. Uno de este lado y del otro lado viene otro uno. Entonces, uno conectado con un uno, ¿cierto? ¿Conectados con qué? ¿Con qué tipo de proposición? ¿Con qué tipo de conector lógico? ¿Conectados con el I, qué va a dar? Uno. Y uno, normalmente les va a dar verdad. Y verdad, decíamos que era uno. Entonces, ya estamos trabajando esto a números binarios, lo que ustedes entienden. Uno y uno, que es lo más bonito. Binarios. Los binarios. Todo lo que es electrónica digital, viene procesos muy exactos. Van a ser muy exactos. Más que la análoga, ¿sí? Y en la lógica electrónica digital, todo lo que es digital, pues si tenemos errores, ya es en la parte de planteamientos, del diseño o la parte de programación. Uno con uno nos da uno. Sí, porque Miguel Plaza está en Bogotá y la FICAMED está recibiendo microprocesadores. Yo que puedo concluir de esto. Pues concluyo que esto es verdad.